One, two, three... ¡Ariba y arriba por ti! ¡Sere por ti! ¡Sere por ti! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Con Gabi Tone y su guitarra! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! En mi casa me dicen En mi casa me dicen En el inocente Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas De aquí salen Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por fin seré Por fin seré Por fin seré ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capoá! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Con Gabi Tone y su guitarra! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! ¡Baila bamba! Gracias por ver el video.